¿Cuántos de los que estéis aquí tenéis publicadas aplicaciones en Google Play o estáis pensando en hacerlo a título personal o para ganar la vida? Bien, bien, veo que sois unos cuantos. Pues nada, para comenzar, presentarme brevemente. Me llamo Pablo Martínez y soy desarrollador Android desde hace 10 años y desde hace 5, ahora en enero era 5, que me dedico profesionalmente a ello bajo una SL con un socio y estamos desarrollando nuestras propias apps. Y entonces, pues nada, empezamos. Y respondiendo al título de la charla, ¿es realmente posible ganarse la vida desarrollando apps? Pues con la información que nos da Google Play y Apple Store, la verdad es que no podemos sacar mucho en claro. Son bastante opacos en este aspecto y la única forma que he estado investigando y he logrado encontrar algo de información es de forma indirecta, es a través de las redes de publicidad. Estos datos que os muestro aquí son de Inmobi, quizás algunos lo conozcáis, es una red de publicidad como puede ser AdMob, americana, y realizaron una encuesta a sus propios clientes en las que directamente les preguntaron cuánto ganaban al mes. Y entonces el resultado de la encuesta es este y el 87% de los que respondieron dijeron que ganaban menos de mil dólares al mes. Y yo me temo que la realidad es que la mayor parte de ellos están cerca de cero dólares al mes. Estos datos son de gente americana, donde la publicidad funciona mucho mejor, probablemente es de los mejores lugares del mundo donde se puede ganar uno la vida. Por lo tanto, estas estadísticas aplicadas, por ejemplo, a España o a otros países del mundo, probablemente sean mucho peores. Hay un rango del 9% que manifestó que ganaba entre mil y diez mil dólares. Yo tengo la suerte de decir que desde hace unos años estamos dentro de este rango y por lo tanto me puedo ganar la vida. Quizás si estás ganando menos de mil dólares, pero estás viviendo en casa de tus padres y te entran 500 dólares, pues dices, wow, de puta madre, estoy viviendo y te vale. Pero la realidad es que para poder ganarte la vida, obviamente tienes que estar por encima de mil dólares al mes, si no, no tiene sentido que te dediques a ello. Y bueno, cuando yo digo que me gano la vida desarrollando apps, pues hay gente que me dice, oye, eres un tío con suerte. Y entonces a mí me viene a la mente una cita de Coleman Cox que dice esto, creo firmemente en la suerte, cuanto más duro trabajo, más parezco tener. Y yo lo que después suelo responder es que desarrollar apps exitosas, entendiéndolas como que me dan suficiente retorno como para vivir de ellas, es más bien una maratón de trabajo continuado que una cuestión de suerte. Y entonces ahora os voy a explicar un poco dónde empezó esta maratón. Yo soy ingeniero industrial, no soy desarrollador de software, no soy informático y me gradué en 2009. Yo en la carrera de industriales aprendí a programar en C y mi única matrícula de honor en toda la carrera fue en programación, bueno, o sea que ya apuntaba a maneras que lo mío era programar. Pero sucedía que era 2009 y al que le dicen que es un tipo con suerte, pues resultó que graduarse en 2009 significó que me graduaba en el momento pico de la crisis, tanto en España como en el mundo entero. Y encontrar trabajo era muy complicado. Yo soy de Zaragoza y cuando empecé la carrera estábamos en un punto de la economía que me decían, no te preocupes, antes de que acabes la carrera vas a tener trabajo. Aquí hay mucha gente en los últimos cursos ya está haciendo prácticas y en cuanto presenta el proyecto ya está contratado. No te preocupes, en mi caso fue todo lo contrario. Acabé la carrera, presenté el proyecto y no había manera de encontrar trabajo. Entonces no me quedé otra que empezar a plantearme de irme de Zaragoza, ver ofertas en Barcelona, en Madrid, incluso plantearte salida extranjero. Por suerte, al final encontré una oferta como desarrollador de tarjetas PCB, de circuitos empresos en Madrid y este fue el principio de una serie de eventos que me han llevado al punto en el que me encuentro hoy. Y es que esto supuso que tuve que mudarme a Madrid. Para alguien que es de una ciudad pequeña o relativamente pequeña como Zaragoza, el transporte público era simplemente coger autobús o ir andando a los sitios. En mi caso, cuando me mudé a Madrid, yo vivía en el centro pero trabajaba en Torrejón de Artoz. Entonces tenía que coger dos líneas de metro y una de cercanías. Y mientras que el metro está, podemos decir, que bien señalizado, bien organizado, mi opinión personal es que cercanías tiene mucho que mejorar. Y la realidad es que la señalización que tiene de cercanías es la misma que había hace 10 años cuando me mudé y no ha cambiado nada. Otro evento coincidente fue que justo ese mismo año, a finales de 2009, se empezaba a oír hablar de un sistema operativo abierto de Google, que era la respuesta de Google al iPhone. Y la verdad es que a mí personalmente me resultaba muy interesante porque era open source, no sé, era algo que me llamaba la atención y simplemente por curiosidad, esas mismas navidades de 2009 me autorregalé un teléfono Android que ya como podéis ver, pues era un flipboard de pantalla resistiva. La verdad es que era bastante malillo, pero bueno, me permitía empezar a cacharrear y poder hacer mis primeras aplicaciones. Pero tenía otro problema y era que mi formación académica, yo no tenía ni idea de orientación a objetos, no tenía ni idea de Java, ni del framework de Android, además antes de que saliera Android Studio se hacía en Eclipse. Vamos, era todo un entorno nuevo para mí. Así que yo por el día tenía mi trabajo normal haciendo electrónica y por las noches iba sacando un poco de tiempo, iba haciendo mis primeras Hello World y dije, oye, pues tengo problemas a la hora de orientarme en el transporte, ¿por qué no hago una aplicación muy tonta que sea tan tonta como meter el plano de la red de metro y cercanías en una app y así lo miro en el móvil y no tengo que cargar con el plano de papel? Entonces, ya en 2010, pues dije, la preparé, funcionaba, pues la voy a publicar. La primera cosa que tienes que pensar es, pues, ¿qué nombre le pones? En aquella época, no sé si os acordáis, todas las aplicaciones eran con droides verdes, la gente ponía no sé qué droide, no sé qué, y dijo, oye, en un algar de originalidad, dije, pues, MetroDroid Madrid. Y luego, en aquella época, no existían los anuncios. Y o bien publicabas tu aplicación gratuita o de pago. Si la publicabas gratuita, luego no la podías hacer de pago. Y dije, pues, hombre, voy a ponerla de pago a ver si suena la flauta. Y la verdad es que no la compraba nadie, obviamente. Luego, aquí os pongo unas capturas de aquella época, de lo que era el plano. Y cómo fui evolucionando, lo de simplemente un plano que podías hacer zoom, pues, a ir metiéndole, scrapeaba datos de una web, encontraba alguna API. Poco a poco iba dándole más funcionalidad. Pero vamos, 5 o 10 euros al mes era lo máximo que podía llegar a aspirar a ganar. Pero en 2010 ocurrió otro evento. Y es que Google adquiere AdMob. Yo había ido a hablar de AdMob, pero no le había tocado mucho, que era una startup que había ahí en Silicon Valley, que estaba buscando trasladar el modelo de los banners de las páginas web a aplicaciones a móviles. Google enseguida le dio el potencial y la compró. Entonces, esto nos abría una nueva posibilidad y era que podíamos tener apps gratuitas y monetizarlas por publicidad. Entonces, yo quité mi aplicación de pago y le añadí el SDK y la publiqué. Y entonces ocurrió algo increíble y es que de tener, pues eso, 5 o 10 compras al mes, tenía cientos de descargas diarias y miles de descargas al mes. O sea, algo que jamás me hubiera esperado. Y la verdad es que todo eso me motivó a seguir mejorando la app, a crecer como programador Android, documentarme, empecé a asistir a eventos, a meterme muy de lleno en el mundillo de Android. Y me metí tanto que llegó un momento en el que conocí a un recruiter de Samsung en un evento y me hizo una propuesta muy interesante. Me ofrecía entrar en un nuevo equipo de I+, D, me subían el salario un 50%, mejor ubicación, iba a trabajar con prototipos, vamos, era una oferta que no podía rechazar, pero tenía un pero. Y es que debido a políticas internas de propiedad intelectual de Samsung, me obligaban a cortar con todas mis apps. No podía desarrollar nada, ni participar en open source, ni hackathons, ni nada que se le pareciera. Tendría que tener exclusividad absoluta con Samsung. La verdad es que esto me frenaba un poco, pero al final yo quería, yo sentía que quería cambiar mi carrera profesional y entonces la primera opción que se me ocurrió, dije, pues voy a vender mi app. Cogí, empecé a investigar empresas que había en España, en Madrid, en Barcelona que se dedicarán al desarrollo de apps. Contacté con una docena de ellas que me parecieron que podría interesarles y de las que me respondieron la respuesta habitual que me daban era, ¿para qué voy a comprarte la app? ¿La puedo desarrollar yo y clonarla? Y ya está, no me interesa. Así que al final, la solución que encontré era, tenía un amigo desarrollador e hicimos un contrato privado que consistía en que yo le cedía el código y mis apps y su mantenimiento y él continuaba con ellos. Y si yo en el futuro dejaba Samsung, pues juntos montaríamos una sociedad si realmente era factible. Y bueno, llegamos a acuerdo y le di el sí a Samsung y la verdad es que ahora, pasado el tiempo, no me arrepiento en absoluto de haber aceptado esa oferta. Entrar en Samsung me permitió conocer a mucha gente, aprender muchísimo, además me permitió viajar a distintas ciudades del mundo, a Seúl, a La Matriz, a San Francisco, Berlín, Varsovia... La verdad es que conocí a mucha gente, estuve tocando tecnología... Estoy hablando ya hace 5 o 6 años, ya estábamos hablando internamente de los foldables que aún están saliendo ahora. O sea, imaginaros cómo despacio van las cosas en el mundo del I más D y lo interesante que es poder trabajar en ese ámbito. Pero pasados dos años empecé a sentir que estaba empezando a perder valor. Yo mucho de lo que sabía y que me había servido para pasar las pruebas técnicas de Samsung y entrar dentro, era precisamente que yo en mi casa desarrollaba por mi cuenta, probaba cosas nuevas, probaba nuevas librerías, hablaba con gente y todo eso que ahora no tenía, me di cuenta que estaba empezando a restarme valor. Si yo continuaba mucho ahí, al final me iba a desactualizar y al mismo tiempo, el que sería mi futuro socio me decía oye, las SaaS van bien, quizás podías plantearte salirte y vamos adelante con la empresa y a mí siempre me había un poco interesado el mundillo de emprender y finalmente, a finales de 2014, el mismo día 31 de diciembre, dejé Samsung. Esto supuso que oficialmente registrábamos una SL, solo tardamos dos meses en hacerlo. Esto daría para otra charla de por qué en España es tan complicado emprender y empezamos a desarrollar más apps. Antes solo teníamos una, pues teníamos que abrir un abanico de apps para diversificar y el primer problema con el que partíamos era que, aunque había una fuente de dinero, no era suficiente para que vivieran dos personas de ello. Así que no nos quedó más remedio dedicarnos al mismo tiempo a trabajar parte de nuestro tiempo para terceros. Entonces, un poco la experiencia que tuve en estos dos años, 2015 y 2016, colaboré con una empresa de eventos que hace bandas como esta que tenemos de RFID para eventos musicales, pagos, etc. Y luego también estuve con una empresa americana, Soptimis, que estuvimos desarrollando una app de una especie de comprador de productos para hacer la compra y mientras que Glownet a día de hoy es una empresa exitosa, pues Soptimis en navidades de 2016 tuvo que cerrar, como me pasa a muchas startups. Pero bueno, habían pasado dos años y en esos dos años habíamos sido capaces ya de diversificar, mejorar nuestros ingresos y habíamos logrado finalmente la independencia económica. Entonces, en ese punto, podríamos decir que estábamos satisfechos, estábamos creciendo, estábamos contentos y un poco el aprendizaje que habíamos sacado, no solo en estos dos años, sino en toda mi carrera y que quería comentaros un poco, es que para ganarse la vida desarrollando apps, empezando como indie developers o en plan dos socios, pues al final tienes que empezar en un nicho, en un nicho que no le interese a los grandes players y en el que puedas avanzar. Y que una vez que empiezas, el posicionamiento y los ingresos no van a venir nunca el primer día, es una carrera larga, una maratón, como decía, y los posicionamientos y los ingresos estables pueden llegar hasta tardar dos años en llegar. Hay que invertir en marketing y publicidad. Cuando yo empecé hace diez años a publicar apps, simplemente con la búsqueda orgánica de Google Play te podían encontrar. A día de hoy hay tal cantidad de apps y desarrolladores que con búsqueda orgánica no os van a encontrar. Tenéis que invertir en las típicas campañas universales de AdSense. Tenéis que automatizar todo lo posible. Muchas veces cuando trabajamos nosotros solos, dices, pero para qué voy a automatizar si es que estoy yo solo. Yo ahora la ejecuto en Android Studio, genero la APK de release, la subo a mano en la consola. No lo hagáis así. Al final vais a perder mucho tiempo. Es mejor hacer un commit que pasen los tests solos, que esté todo ok y que vuestro servidor de integración automáticamente cuando le des tu luz verde haga el proceso de publicar, rellenar la ficha de Play Store y empezar la publicación. Modularizar, utilizar el código, seguir principios SolidityClean. Esto es un poco otra vez lo mismo. Muchas veces es que estoy yo programando yo solo, ¿para qué lo voy a hacer bien? O si esto lo ha acabado antes y nadie más lo va a leer esto. Para empezar, eso no lo sabemos. Si tu producto escala y empieza a crecer, al final vas a necesitar ayuda y como alguien nuevo entre a ver tu código se va a llevar las manos a la cabeza y es preferible que en la medida de lo posible lo tengas preparado para escalar. Delegar el diseño gráfico. Somos programadores o ingenieros, como lo queráis ver, y no tenemos formación para hacer cosas de buen gusto, ni elegir colores, ni diseñar en condiciones. Delegar en alguien que sepa contratar a alguien y hacer unos mockups o algo y a partir de ahí ya vosotros trasladarlo a código y a vista pero confiad en un profesional. Esto es una cosa que hemos aprendido. Nuestras aplicaciones que hacemos no son juegos. Básicamente son utilidades. Transporte público, contaminación, precios de la luz, mareas, localización de playas, etc. Son utilidades que se alimentan de open data y nosotros hacemos las apps para facilitar su acceso. Hemos descubierto que, quizás para otros esto era obvio, pero no para nosotros, que los juegos y las utilidades se utilizan en dos contextos mentales muy distintos. Cuando tú utilizas un juego normalmente no tienes presión externa, estás relajado, no tienes prisa y tenemos totalmente interiorizado que el que nos casque en un banner o un intersticial a pantalla completa durante segundos o que sea un vídeo, está bien, no pasa nada. Pero si yo ese mismo banner o ese mismo intersticial a pantalla completa lo planto después de alguien que pide el cuánto va a faltar para el bus, votos de una estrella, me escriben al email diciendo que van a borrar la app y que es indignante que cómo puedo poner publicidad a pantalla completa y es como... Al final son dos contextos mentales distintos. Cuando estás utilizando una utilidad normalmente tienes una necesidad, una inmediatez y un intersticial es demasiado invasivo. Entonces nosotros básicamente utilizamos los banners de toda la vida. Y luego, en cuanto a redes publicitarias, lo habitual es que todos empecemos usando AdMob porque al final es la solución de Google y la que mejor se integra y es la que siempre tiene inventario. Inventario entendido como que yo siempre que solicito un anuncio, hay un anuncio disponible y yo lo puedo enseñar. Tiene una pega AdMob a la larga, siempre te va a tener inventario, pero es la que peor paga de todas las redes. Lo habitual es que otras redes publicitarias tengan... Paguen mejor, pero por contra tengan menos inventario. Entonces, ya sea mediante mediación programática o que vosotros internamente en la app lo hagáis, es interesante que solicitéis anuncios a redes que paguen mejor y en caso de que no tengan anuncios pues utilicéis a AdMob como un fallback para tener siempre o por lo menos algún anuncio disponible. Y dicho todo esto, si tenéis una empresa o aplicación y dependéis de Google para vivir, vuestro futuro está completamente en peligro y necesitáis un plan B. Esto lo aprendimos nosotros a la fuerza en las navidades pasadas en las que hice este... publiqué este tweet en la que explico Android Developers, recordad siempre que vuestra cuenta de Google Play puede ser cerrada en cualquier momento sin explicación y tengáis que dejarlo todo y buscar un trabajo. Y esto es así como funciona y de momento sigue funcionando así. ¿Qué es lo que nos pasó? Pues en resumen, una historia de terror en Navidad. El 24 de diciembre, como os podéis imaginar en esa fecha, no creo que esté nadie trabajando, yo ni siquiera... yo estaba con mi familia, ni siquiera... vamos, yo supongo que muchos de vosotros prácticamente una semana antes de que lleguen estas fechas ya no publico en Google Play. Todo está estable, no quiero llevarme sorpresas en vacaciones, no quiero tener que sacar el ordenador en Nochevieja para solucionar algún bug. Pues un 24, yo estaba en mi casa con mis padres y de visita y me llegó un email, digo, bueno, ¿pero qué es esto? Ni siquiera llega en español, llega en inglés y dice, vuestra cuenta ha sido cerrada y ha sido, la traducción más o menos es debido a violaciones de políticas que cuentas asociadas en anteriores emails y era como, ¿pero esto qué es? Y en el propio email, nosotros nunca habíamos recibido ninguna notificación ni nada, en el propio email te dice, bueno, si crees que esto se trata de un error, tenemos aquí un formulario. Entonces, a través de ese formulario solicitamos, pues, asistencia humana para que alguien nos explicara qué está pasando porque, curiosamente, Google Play no tiene servicio de atención al cliente. Tanto AdMob como Google AdSense yo puedo llamar por teléfono o al menos puedo concertar que alguien me llame por teléfono a hablar y solucionar cualquier problema. Especialmente cuando llevas desarrollando varios, no sé si años o meses, y tienes un cierto flujo de ingresos y además tú inviertes un cierto flujo de dinero en campañas, al final te acaban asignando un account manager, no sé muy bien cómo lo hacen, pero al final un día recibes una llamada y alguien te dice, hola, soy John de Irlanda y soy tu account manager, cualquier problema que tengas me llamas, lo solucionamos, te puedo comentar novedades, etcétera. En cambio, para Google Play ese servicio no existe, entonces no nos queda que apelar a través de un formulario. Y al día siguiente, en la misma hora, mismo minuto y exactamente mismo segundo en el que habíamos recibido la notificación, nos llegó una respuesta automática de la apelación en la que decía que no, que la terminación era correcta. Esto probablemente lo había respondido un bot, porque ya me imagino yo que el 25 de diciembre no había nadie en Google trabajando para revisar apelaciones, pero bueno. Y como os podéis imaginar, yo pues volví a contestar y ya a partir de ese momento te empiezan a llegar emails un poco, no sé si ya decía amenazantes, pero es en plan, por favor, no escribas más, ya te hemos dado toda la información, por favor, no intentes abrir otra cuenta, si abres otra cuenta, te la cerraremos también y además no te devolveremos el dinero y entran ahí en un bucle del que no puedes salir, además cada vez te responde una persona distinta, obviamente no son personas, es un script y pues os podéis imaginar el 25 de diciembre, navidad, además yo me estaba mudando de ciudad, era como, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Cancelo la mudanza, ya he alquilado mi piso de aquí, tengo un piso alquilado en mi nueva ciudad, ¿qué hago? tengo que buscar trabajo, pues empecé a tirar de todos mis contactos que podía tener en Google, eran navidades, nadie estaba trabajando, pues como os podéis imaginar, una experiencia terrible, entonces no podía dormir y entonces se me ocurrió de madrugada al día 30, la noche del 29 al 30, a las 3 de la mañana, recuerdo, dije me levanto y por lo menos escribo todo lo que me ha pasado en un artículo de Medium, lo publico y a ver si alguien lo lee, lo dirigí a Purnima Kuchikar, que es la directora de Google Play desde que existe Google Play y lo dirigí a la comunidad así, lo publiqué en Twitter, en Android, no sé cómo se llama ahora la publicación de Medium, pero también me lo aceptaron y se publicó. y la verdad es que tuve la tremenda suerte de que entre comillas empezó a viralizarse, aquí 400 retuits, habría gente que se reiría de que eso sea viral, pero en Medium, el artículo lo han leído más de medio millón de personas, que es una pasada, me llamaron de diario.es, me entrevistaron y todo esto a partir de esta carta. El mismo 30 por la noche recibo una llamada con un prefijo de Suiza a las 8 de la noche y me comenta un empleado de Google que trabaja para Google Developer Relations Europa que alguien ha leído en la carta y se ha puesto en contacto con él y me ha dicho bueno, no te preocupes, esto ha pasado ya otras veces, voy a intentar contactar con el equipo de revisión y vamos a ver si podemos resolverlo. Pero esta persona no trabajaba para Google Play, lo hizo altruistamente porque alguien le había contado la historia y le había leído y le había parecido que merecía la pena interesarse. Entonces, como se ha contado, recibe la llamada y él logra contactar con el equipo de revisión que está en la India. Esto es un poco como el teléfono roto, yo le escribo a este chico, esta persona escribe a los indios, los indios le responden a él, él me vuelve a reenviar el email y estamos así un poco jugando al ping-pong y la primera respuesta que dan los indios es que la suspensión es correcta sin ningún dato más. Entonces, digo que por favor me expliquen que por qué. Y entonces, al final llegamos a esta conclusión y es que la cuenta de empresa no ha violado ninguna política, ha sido suspendida porque la cuenta de Gmail está asociada a mi cuenta de Gmail personal y mi cuenta de Gmail personal fue suspendida también y tampoco había violado ninguna política de Google Play. Lo que había pasado es que estaba asociada a la cuenta de Google Play personal de mi socio de la empresa que sí que había sido suspendida al parecer por violación de propiedad intelectual. Una suspensión que ocurrió pues de esta forma terminantemente te salió de la cuenta te digo que ha sido por violación de propiedad intelectual y no hay opción de apelación ni nada como le ocurre a mucha gente. Entonces, esto lo que nos llevó a ver es que Google ha desarrollado un algoritmo que en principio tiene sentido que consiste en que cuando alguien hace el mal en Google Play y le cierran la cuenta para evitar que esa persona que hace el mal abra otra cuenta y continúe haciendo el mal pues han desarrollado una serie de algoritmos que vinculan cuentas para en teoría darse cuenta que es la misma persona y evitar que continúe haciendo el mal. Y entonces de este algoritmo se habla en Reddit hay ex empleados de Google que han hablado de él y que existe no está explicado cómo funciona pero un poco por lo que le ha pasado a otras personas es que si compartes el acceso a la cuenta de Google Play tú das acceso a otra cuenta de Gmail a tu consola automáticamente vuestras cuentas ya están asociadas si tú utilizas el mismo hardware para hacer las build de las apps la misma firma si compartís el mismo número de teléfono o tarjeta de crédito para abrir las cuentas si compartís el mismo wifi internet exactamente no sé cómo ni el tiempo que hay que hacer estas cosas pero llega un momento en el que el algoritmo determina que están las cuentas vinculadas entonces esto lo que nos tiene que hacer pensar como desarrolladores es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de desarrollar este tipo de algoritmos porque pueden funcionar mal pueden estar sesgados y no se puede delegar toda la responsabilidad en ellos un caso ahora que se ha hecho popular es no sé si os habéis enterado Apple ha sacado una tarjeta de crédito en Estados Unidos que llaman Apple Car y automáticamente te generan un perfil crediticio y te determina cuánto crédito tú puedes pedir pues el fundador de Rubien Riles de HH descubrió que él y su mujer que están casados en gananciales comparten todos los bienes y su mujer incluso tiene más ingresos y mejor crédito Apple Car le daba no sé si 12 veces menos dinero que a él de crédito contactaron con Apple y Apple se lavó un poco las manos y dijo no no esto preguntárselo a Goldman and Sachs que son al final la empresa bancaria que está detrás de esto y Goldman and Sachs el soporte decía no no es que lo ha dicho el algoritmo y es como parece que el algoritmo es un ente viviente y ahí acabamos no hay no hay manera de pasar de ahí ¿el desenlace de toda esta historia? pues al final este continuo peloteo de correos de un lado a otro funcionó no sabemos muy bien como yo al final acabé mandando mi currículum les expliqué había que trabajado en Samsung daba la casualidad de que habíamos publicado un libro en Amazon contando un poco nuestra historia de cómo habíamos fundado la empresa también les envío una copia no sé qué fue lo que al final les hizo cambiar de opinión pero tras días hasta 21 días después sin haber recibido ningún tipo de respuesta de repente un día se reactivó la cuenta ya está nadie me avisó y hasta hoy seguimos trabajando nadie nos ha dado una explicación ni nada parecido obviamente durante estos 21 días que estuvo la cuenta cerrada nos cortaron todos los ingresos de Admo perdimos toda la campaña de Navidad y además empezamos en Google Play de cero el día que nos reactivaron la cuenta ni siquiera salíamos ya sabéis que hay un límite de 500 en el listado nosotros estábamos en nuestras mejores apps en el top 10 de España y a día de hoy estamos como en el top 20 no hemos sido capaces de volver a ocupar esos 10 primeros puestos y por supuesto nuestras cuentas personales de Google Play permanecen cerradas después de de todo esto que nos pasó pues hay que tener un plan B vosotros también tenéis que tener un plan B nosotros no sé si es el mejor plan B pero bueno estas son un poco las medidas que hemos tomado que es intentar lograr mayor relevancia pues hemos ahora participamos más en las comunidades de Google y de Android hacemos públicos estas cosas hemos independizado o hemos creado un mecanismo para independizar nuestra actualización de Google Play a día de hoy seguimos publicando las actualizaciones en Google Play pero si hoy nos cortará Google Play la app somos capaces de mostrar un mensaje al usuario para que se descargue una nueva actualización de la app ya sea de otra tienda de o de o de un de Amazon S3 que tenemos alojado preparado un servidor para descargar directamente la app y poder seguir mandando actualizaciones porque en el momento que te echan los usuarios siguen pudiendo usar la actualización pero no saben que que has desaparecido pues estamos intentando diversificar buscar otros modelos de negocio como los chatbots etcétera otros ingresos pues son la la formación yo ahora también soy tech editor en una web que se llama Ray Wenderleach de tutoriales y o simplemente que vuestro plan B sea tener claro que cualquier día pues os puede cerrar Google Play tenéis que tener un colchón de dinero y para que os permita pues buscar un nuevo trabajo y una nueva vida también decir que a pesar de todo esto que parece muy oscuro algo se está moviendo internamente en Google para que no ocurra esto a raíz de nuestra carta y todo esto que pasó en febrero nos llamaron desde desde AdMob para decirnos que nos agradecían que hubiéramos dado visibilidad a todo lo que haya pasado porque al final AdMob es un departamento independiente de Google Play y cuando Google Play cierra cuentas afecta a los clientes de AdMob y la gente que trabaja en AdMob pues deja de cobrar comisiones etcétera ganan menos dinero en abril de este mismo año en el Android Blog hicieron un post el 15 de abril en el que hablaban expresamente de que en la comunidad se estaba comentando que se cerraban las cuentas indiscriminadamente y ellos atreven a decir que el 99,99% de las suspensiones están bien hechas y que iban a trabajar en mejorar el proceso etcétera en septiembre un órgano de trabajo de la Comisión Europea nos contacta porque ha visto nuestra carta y están investigando a Google y a Apple porque sospechan que realizan prácticas más allá de las monopolísticas que hacen que empresas cierren y por tanto haya gente que pierda su trabajo en octubre también nos llamaron de Google Play London y nos estuvieron entrevistando porque querían que esto no volviera a pasar y nos preguntaron qué opciones pensábamos nosotros que debían habilitar para poder apelar pues sugerimos que hubiera soporte para empresas etcétera era un poco de explicarles que lo que ya funcionaba en AdSend y Google Ads pues lo podían aplicar a Google Play y estaría bien y este mismo noviembre en la última revisión de los términos y las políticas de Google Play añaden este parrafito en el que entendemos que van a subcontratar a terceras empresas el que personas humanas hagan revisiones de apps entonces parece que todo va por el buen camino y bueno y ahora a modo de cierre de esta charla pues lo que quiero quiero hacer un poco de énfasis y una carta abierta a vosotros como asistentes y a todos los que vean esta charla y es que como desarrolladores tenemos la responsabilidad de caer en el tecnochaunismo este término lo ha acuñado Meredith Broussard que es una profesora de la Universidad de Nueva York que ha escrito un libro y ha ganado el Hacker Prize este año que es es pensar que siempre la tecnología es la mejor solución y la superior para cualquier tipo de problema tenemos que ser conscientes de que que no siempre es así y hay que tener un balance a la hora de utilizarla y y por otro lado que como comunidad tenemos que ser tenemos que ser altruistas que tenemos que que compartir enseñar aprender ayudar a la gente y y que por ejemplo el gesto altruista de una persona en Suiza el día 30 de diciembre hizo que una empresa como la nuestra no tuviera que cerrar y que todos los trabajadores perdieramos nuestro empleo y y que esto es una esto es una red que tenemos que ser altruistas y como comunidad apoyarnos unos a otros y bueno con esto he terminado ¿preguntas? bueno tengo una pregunta vosotros suele generar digamos ingresos mediante publicidad o sea no o también tenéis o desarrolláis otro tipo de aplicaciones que tengan por ejemplo planos digamos que tú pagas por un extra como in-app purchase por ejemplo tenemos pero son para eliminar la publicidad o sea tampoco es que sea que o sea no habilitamos nuevas features es la aplicación que tienes sin publicidad lo damos todo de partida también lo ha relacionado con eso ¿qué otro modelo de negocio valoras en las otras obligaciones que tenéis? pues es que ¿qué es lo que nos funciona de lejos? de momento es lo que nos funciona y otra opción bueno no he comentado parece que siempre estoy hablando de Google Play Android pues también estamos invirtiendo en desarrollar en iOS para Apple y al menos tener dos pagadores si uno se te cae por lo menos tienes otro pero al final todos estos peligros que tienes a depender de Google más o menos la verdad es que el soporte de Apple es bastante mejor también se te pueden reproducir en Apple también hay gente que dice que le han cerrado la cuenta en Apple pero por nuestra experiencia el soporte de Apple siempre hay alguien que te responde y puedes explicar y entender que es lo importante una pregunta ¿no os habéis planteado dejar AdMob entonces? porque si te vuelve a pasar otra vez lo mismo vale que puedes actualizar la app y todo pero ahora tenemos dependiendo de AdMob tenemos la paradoja de que si utilizamos otras redes ya nos ha pasado nos aparecen suspensiones raras o avisos raros de políticas porque tú al final cuando utilizas una red de terceros no sabes que tiene el SDK entonces con el miedo que tenemos de que salte cualquier policy hemos decidido que tenemos ahora que depender solo de AdMob es terrible pero es así entonces si te tiran la app en Google Play aunque puedas actualizarla ah bueno en ese momento puedo cambiar de proveedor pero ahora lo que tengo la seguridad es que el motivo por el que me tiren la app no va a ser la publicidad porque uso la red de Google Buenas en primer lugar gracias por la charla me ha parecido muy interesante me gustaría hacer una pregunta un poco más práctica en el sentido de cuando empezaste dices que ganabas muy poco que prácticamente en ese sentido si yo por ejemplo quiero publicar una app con anuncios pero que no espero que me dé una fuente de ingresos estable sino más bien yo que sé 10 euros al mes ¿qué tipo de cosas tengo que hacer legales por así decirlo en relación con Hacienda etcétera para no meterme en problemas? Muy buena pregunta de hecho en la charla que di el año pasado con MidCon iba de esto cuando empiezas a ganar dinero si tú vas a cualquier oficina de Hacienda te dicen tú te tienes que hacer autónomo dices ya pero es que ganó 50 euros al mes o 100 euros al mes o incluso ganó 300 euros al mes la cuota de autónomo a día de hoy es 280 euros según a qué oficina de Hacienda vayas te van a contar una historia distinta entonces al final la teoría o la leyenda urbana no hay constancia de ello es que si tú ganas menos que el salario mínimo internacional perdón el salario mínimo interprofesional en España y lo declaras en la declaración de la renta como hay una sección eso yo lo hablé con una gestoría no hace falta que te des alta de autónomo pero en cuanto eso empiece a subir es un problema yo en mi caso cuando me metí en Samsung y dejé la app a mi amigo mi amigo ya era autónomo entonces ese problema desapareció pero es verdad que estás en un limbo dicen ahora que va a haber la cuota de autónomos progresiva y eso podría solucionar el problema pero hasta que no tengamos gobierno pues eso lleva dos años parado dime no te oigo hola si ahora si no soy yo ah vale bueno pues ya que estás si bueno te he escuchado que has dicho ahora mismo que estáis invirtiendo en desarrollar en IOS también si lo hacéis puramente en IOS si nativo nativo vale en ese momento se me ha ocurrido o sea preguntarte que opinas sobre las aplicaciones híbridas o sea simplemente desarrollar un código y que sea útil para dos plataformas es una solución rápida y barata pero en mi opinión carece de la calidad que buscamos claro es a lo que me refiero o sea que hay cierto tipo de clientes que al final es una solución buena y válida pero en nuestro caso creemos que es mejor el desarrollo nativo pero vamos eso lo tiene que valorar cada negocio y bueno ahora con la llegada de Flutter la verdad es que pues es para replanteárselo pero de momento la verdad yo es que ahora me encuentro en la encrucijada de que desarrollos nuevos me dan ganas de decir oye si pruebo por Flutter ya he hecho un hello world etcétera pero no me atrevo porque no sé si dentro de seis meses Google va a cerrar el proyecto y se acabó claro es más de cara como desarrollador nativo que eres al final las empresas entre comillas de producto que somos nosotros que no tenemos que facturar a un cliente por horas y por tiempo al final cuando una empresa contrata a otra para que le haga aplicaciones el coste es una variable crítica entonces ahí quizás un desarrollo híbrido tiene sentido pero nosotros que al final el tiempo es nuestro nos podemos permitir buscar más calidad y desarrollar nativo entonces es de cara a un negocio ¿no? sí eso ya depende de cada negocio de valorarlo vale o sea no es que te diga ni se te ocurra hacer híbrido pues no al final hay soluciones que sí que tienen sentido vale pues eso era gracias no no te van a dejar sí ahora sí ahora sí vale mi pregunta iba también por la parte legal tanto si por el hecho de estar en España como en Europa tienes algún derecho que te cubra un poco en tu situación en la que pasaste o estás totalmente vendido a la empresa americana en teoría estamos también si te pensaste en pretender acción legal o es totalmente inviable desde me lo estuve me lo estuve planteando en teoría estamos vendidos porque cuando tú te das de alta en Google Play aceptas que en caso de litigio los tribunales competentes son los de California entonces búscate tú un abogado en California aunque me suena haber leído recientemente que alguien demandó a Google fuera de Estados Unidos y les dieron la razón alegando que era una cláusula abusiva que no puedes pretender que alguien en otro país a miles de kilómetros te demande no sé pero vamos sí y luego en teoría con la RGDP en teoría yo debería poder decirle a Google Play no no me tienes que decir con pelos y señales que datos tienes míos y cómo has llegado a esa conclusión de que yo soy malo y que la suspensión es correcta no hemos llegado a hacerlo pero vamos sí que me planteaba hacerlo también conozco a otro chico que le pasó esto en España demandó con abogados y sé que en España llegó un momento que tuvo que elevar digamos el juicio a Europa a nivel europeo y dijo que ya no se lo podía permitir y ahí se quedó pero vamos no pinta bien por el camino legal supongo que sentar precedente en algún momento yo la verdad es que con lo de la RGDP yo creo que podría quizás conseguirse algo no lo sé no lo sé la verdad es que no lo sé hola buenas hola mi pregunta va por el tema de si empiezas con una aplicación desde cero totalmente o incluso tu primera aplicación ¿cómo recomiendas publicitarla? es decir ¿por la propia publicidad de Google Play o por los anuncios de Google, Instagram y Facebook? la publicidad de Google la de AdSense perdón ahí tienen un formato que llaman campaña universal que tú metes dinero al día un presupuesto diario y eliges una región geográfica y funciona bastante bien tiene un proceso que llaman de aprendizaje en el que primero las conversiones son muy caras y al final el algoritmo que tienen hace su magia y se estabiliza el coste y está bastante bien Facebook lo que te permite es que como al final Facebook tiene mucha información y Instagram puedes tarjetizar muy bien el el destino de esa publicidad depende un poco de de qué tipo de aplicación estés haciendo pero por ejemplo si buscas un público específicamente femenino de un código postal que le gusten ciertas cosas pues Facebook probablemente tiene más información para impactar también es más caro obviamente no sé es un poco tenéis que probar luego tampoco os creéis que nosotros invertimos del orden de entre 5 y 10 euros al día por app si tú hablas con un comercial de AdSense te dice no no mete 50 euros todos los días obviamente cuando empezamos nadie nos podemos permitir y luego también hemos observado que si si tú inviertes mucho dinero tienes muchas conversiones pero la calidad de las conversiones es peor es decir alguien se instala la app que realmente no le interesaba pero al final ha llegado a tanta gente y entonces si esa persona se desinstala la app al final el algoritmo de posicionamiento de Google Play te penaliza al final lo que mejor posiciona en Google Play es la retención entonces si si la gente desinstala muy rápido la aplicación a pesar de que hayas tenido muchas descargas te penaliza gracias gracias